Ayer estuvo de show, vía streaming, queremos preguntarle cómo le fue a Benjamín Amadeo. Ahí está, bienvenido desde la redacción, gracias por el contacto. Hola Benjamín, buenas tardes. Gracias a ustedes, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por recibirme. Por favor. Bueno, ¿cómo te dejó el show? En todo sentido. Uy, liquidado, pero por suerte, porque significa que dejamos todo. Una experiencia nueva en todo sentido. La verdad que muy particular hacer un show vía streaming, sobre todo por el tipo de show que planteamos nosotros, que no era acústico o de entrecasa, sino que armamos un escenario con las pantallas atrás, con luces. Entonces, se hizo como más contundente la necesidad de devolución, pero me jugó a favor la imaginación y yo imaginaba, voy a parecer un loco, pero imaginaba los aplausos, imaginaba la interacción. Es más, hacía por momentos, dejaba momentos para que cante la gente en su casa, ¿entendés? Como habituado, digamos, a lo que sucede en los conciertos. Qué bueno para que... Pero bueno, sí. Perdóname, para que lo coreen, digo, imaginarte la respuesta del otro lado, te faltaba tirarte de espaldas a ver si alguien te agarraba. Vale, a ver si me atajaba alguien. Qué bueno que no lo hiciste por otro lado. ¿Cómo nace esta dupla tan linda, tan interesante? Con Coti, me imagino. Con Coti, claro. Perdóname, claro, yo estoy leyendo ahí junto a Coti y vos no estás haciendo lo que yo estaba pensando. ¿Cómo surge esa pareja ahí? ¿Cómo lo conociste? ¿Él con toda su historia, con toda su trayectoria? Bueno, yo soy admirador de Coti. Creo que Coti son esos artistas a personas como yo que hacemos canciones y pretendemos cantarlas con una guitarra colgada al hombro que nos ha inspirado. A lo largo de tantos años y su reconocimiento en toda Latinoamérica y Iberoamérica como compositor y como cantante ha impulsado a que muchas de nuestras músicas se escuchen en todos lados. Así que yo ya lo conocí a él, naturalmente. Obvio, claro. Y nos veníamos mensajeando por Instagram y yo le mandaba mis lanzamientos y comentábamos un poco las músicas de cada uno. Y la verdad es que cuando terminé de componer Magnetismo, no me imaginaba que sea con otra persona que no fuera él. Entonces, lo encaré. Le pedí su WhatsApp, como quien encara por Instagram. Claro, totalmente. Y le pedí el WhatsApp y le dije, mirá, hice esta canción y tengo toda la ilusión de que te guste y que quieras compartirla conmigo y demás. Así que se recontra copó. Agradezco. Ya se lo hice personalmente, lo hice público. Ahora lo hago de vuelta con ustedes. No solamente que se copó en grabar la canción, sino la predisposición que tuvo en momentos tan complicados, donde los tiempos se alargan. Todo es un poco complicado hoy en día. Y grabó el video. En fin, le puso toda la onda. Así que estamos muy contentos con el resultado. Y yo les cuento que estoy muy contento con el proceso. Bueno, nos alegramos mucho, Benjamín, de este laburo que estás pudiendo hacer con la música, que te da tantas gratificaciones, incluso la posibilidad del show ayer. Y nos encanta, además, tenerte hoy, porque nuestro programa ha versado en torno a la violencia de género. Ese ha sido el tema. Y hace poquito te estuve viendo en Crónicas de Familia. Juli, ¿tuviste la chance? Crímenes, perdón. Crímenes de familia. ¿Tuviste la chance? Tuve la chance. Mirá si será antiguo que no la vi en la plataforma o la vi en Cinear. ¿Viste? La agarré por el cabello. No, pero está bien. Está disponible en Cinear. Totalmente. Y para quienes no tengan la plataforma, es una alternativa. Y va, incluso fue la alternativa con el estreno. Sí, sí, sí. Así que qué bueno, qué bueno que la pudieron ver. Y la ha visto un montón de gente. Sí, decía buenísimo tenerte hoy, porque justamente es una película que refleja violencia de género, desigualdad económica, maltrato laboral, el juego de las apariencias también está puesto ahí sobre la mesa. Corrupción judicial. Todo junto. Mirá, es una película que tiene muchas capas, como la que ustedes están subrayando. Y que claramente, yo creo que el éxito de la película que tiene y que ha tenido desde su lanzamiento, tiene que ver un poco con varios factores. Pero resalto dos. El primero es una historia muy inteligentemente planteada, como un mecanismo de ollas que se van destapando, atravesando estas problemáticas que tenemos nosotros, con las que convivimos día a día. Y que, de punto de vista particular, me da mucho orgullo de haber participado en una película que resalte estas problemáticas y que las ponga sobre la mesa. Y que las muestre desde un ángulo diferente, que muestre el sistema judicial, que muestre estos secretos de familia, como a veces la anhelación y los secretos llevan a desenlaces poco felices. Y otra cosa importante que vi, que es loco de pensar, pero bueno, la plataforma ayuda a tener un poco esa perspectiva, hablo de Netflix, que tuvo mucho éxito en países de Latinoamérica, en países de Europa. Y en los comentarios que recibíamos, que seguimos recibiendo, creo que tienen que ver con que nosotros tenemos estos problemas, ¿no es cierto? Y con los que convivimos día a día. Pero otros países, otras sociedades, hermanas o vecinas o lejanas, también los tienen y han sentido en esta película, digamos, mucha empatía y mucha identificación. Que por un lado me alegra, porque siento que está bueno que surja esa empatía y ese reconocimiento del problema, y por otro lado es triste, digamos, que es algo que se replica en todo el mundo. Así que en ese sentido estamos muy contentos porque sentimos que es una película mucho más universal de lo que uno cree. A veces siente que suscribe solamente como al universo argentino y no, nada que ver. No, no es así. Linda, linda respuesta, linda evolución de Benjamín, poder tenerlo con varios éxitos con lo que presentaba ayer con el streaming, con Crímenes de Familia. Así que te queremos agradecer, Benja, por este ratito que nos dedicás y mandarte un abrazo gigante. Que sigas creciendo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias por el espacio. Me encanta ver gente. Hicimos el show y no los podía ver y después vi los videítos por Twitter y lo que fueron compartiendo, pero gracias a ustedes por el espacio y bueno, la próxima ojalá sea ahí a la guitarra en el estudio. Ojalá. Por lo pronto te despedimos y vamos a cerrar este programa con un video tuyo. Así que gracias, Benja. Gracias, hasta la próxima, de verdad, gracias. Hasta la próxima. Benjamín Amadeo pasaba en el cierre de este desde la redacción. Marisol Venegas, no hay tiempo para más. No hay tiempo para más, nos vamos. Gracias por la compañía de siempre, nos reencontramos mañana. Mañanita, tres menos cuarto de la tarde, no se muevan de la pantalla del 7. Chau. Como parte de algo inconsciente que me llevas a vos de repente, no quiero salir, no quiero salir. Como partes que arman un puente, sino tan pero tan diferentes que no se va a partir, no se va a partir. Nada que agregar, solo me perdí, dando vueltas contigo. Puede ser tu magnetismo que no me deja salir, de ser este espejismo que inventé para vivir. No quiero salir, pero no es lo mismo sin ti. Era horizontal sin respuesta, no se va a partir, no quiero partir. Nada que agregar, solo me perdí, dando vueltas contigo. Nada que agregar, solo me perdí, no se va a partir, 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 no se va a partir. Nada que agregar, solo me perdí, no se va a partir, 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 no se va a partir.